El suéber va a ser a la villa, con intención de vender dos hiatos en el merecau, va a ser. El suéber va a ser con la mia mujer, pero al llegar junto al fiel a tu, salió un guardia de consumo. Yo con mucho atrevimiento dije, dije, si era paz guato. Eche otro dos pasequenos hasta llegar a sesión. Salieron dos macepales, querían llévame al cuartón. Y eso y era, y eso y era porque los dormios y atiquinos con les pezuñes desempiedraven la carretera. Gracias.